¿Cuál es la situación actual para las mujeres que necesitan un aborto en Colombia? Después de 14 años de tener tres circunstancias en las que las mujeres pueden solicitar un aborto legal, siguen existiendo barreras de acceso a los servicios seguros. Esas barreras incluyen demoras injustificadas que hacen que las mujeres avancen en su edad gestacional, solicitud de trámites innecesarios, desconocimiento del marco jurídico por parte de los prestadores de servicios de salud y criminalización de las mujeres. Esto va en contravía del reconocimiento del aborto como un derecho desde el 2006 y ratificado en más de 23 sentencias por la Corte Constitucional. ¿Hasta qué semana del embarazo se puede hacer un aborto? Al respecto, la Corte aclaró en el 2018 que no hay límites de edad gestacional para acceder al servicio, pues entiende que para proteger la salud de las mujeres es necesario que el servicio se brinde tan pronto como sea posible y tan tarde como sea necesario. Para esto, el Ministerio de Salud creó protocolos detallados según el tiempo del embarazo, por lo que los centros habilitados y vigilados por el Estado para la práctica de la IBE estamos cumpliendo con la ley y garantizando derechos. El hostigamiento público contra las organizaciones que ofrecemos servicios no solo obstaculiza nuestro deber médico, sino que relega a las mujeres a buscar alternativas por fuera del sistema de salud. Y esto tiene un gran impacto. El año pasado encontramos que el 81% de esos procedimientos externos al sistema de salud fueron fallidos, exponiendo la salud de las mujeres y demorando la resolución de sus casos. Por lo tanto, la persecución contra el personal de salud que brindamos atención legal es una barrera más y definitivamente no protege a las mujeres. Si ya hay tres causales válidas para el aborto legal, ¿por qué cambiar la legislación? Es necesaria la despenalización total. Esto es sacar el aborto del Código Penal. Cifras de la Fiscalía muestran que entre 1998 y 2019 a más de 5.800 mujeres les abrieron procesos por aborto. La mayoría de las víctimas de estos procesos son mujeres de escasos recursos, jóvenes, rurales y con bajo nivel educativo, lo que muestra la desigualdad en acceso a servicios seguros. Con la legislación actual, el derecho es real para una minoría de mujeres que tienen recursos económicos, acceso a información y están en las ciudades. Gracias por ver el video.